Se inició la entrega de 12.000 kits escolares a niños y jóvenes de cuatro colegios de Mocoa que reiniciaron sus actividades académicas después de la tragedia. Con la educación reconstruiremos la esperanza de los mocuanos. En la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la ministra Yija presentó el programa Colombia Científica. Allí explicó cómo acceder a los beneficios de Ecosistema Científico y Pasaporte a la Ciencia, iniciativas que buscan elevar la calidad de la educación superior y generar vínculos entre la empresa privada y la academia. En la capital antioqueña, la ministra participó en la jornada de discusión y construcción del Plan Nacional de Escenal de Educación, que es la hoja de ruta para los próximos 10 años y que busca seguir mejorando la calidad de la educación en Colombia. En la Feria del Libro, la ministra de Educación lanzó siete libros nuevos de la colección Territorios Narrados, fruto del trabajo conjunto de estudiantes, profesores, padres de familia y líderes comunales del Cauca y Nariño. En los libros se rescatan creencias populares y tradiciones culturales de esta zona del país. Los jóvenes escritores y sus maestros compartieron sus experiencias. ¡Gracias!